Hola que tal amigos el vídeo de hoy se trata de cómo hacer un submarino con poco y el material y las herramientas que nos van a hacer falta van a ser las siguientes pues bien nos va a hacer falta un taladro, unos cepillos para taladro, una broca sierra corona una de 38 y otra de 32 milímetros, una lija de grano grueso y otra de grano medio, una broca de 3 milímetros y otra de 2 para madera, un lápiz, un rotulador, un metro, una sierra de calar con una hoja para madera con dientes muy pequeños, alcohol, algodón, un tornillo de acero inoxidable y tres cocos de selección, como podéis ver yo aquí tengo uno y nos haría falta otro similar a este y uno más para hacer el cuerpo del submarino. También nos va a hacer falta una pistola para aplicar silicona, un tubo de silicona para acuarios y carrarios para unir las piezas, para realizar el frontal voy a dibujar una plantilla en un folio para recortar y pegar al coco o simplemente marcando el contorno como referencia, para agujerear con una broca de 2 milímetros haciendo unos agujeros muy seguidos para después desplazar la broca sin forzarla procediendo al reforje. El siguiente paso sería hacer dos agujeros con una broca de sierra de 38 milímetros, uno justo en el centro de la parte superior, donde después irá la torreta, y otro en la parte inferior que nos servirá como base o apoyo en el fondo del acuario. Para hacer la torreta vamos a coger uno de los dos cocos que nos queda para realizar dos cortes en la parte de la punta, el primero se hace a un centímetro de parte de la punta y el siguiente a 5 centímetros desde el primer corte. Música 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 Para realizar las ventanas de jodeway vamos a medir las distancias para marcar el punto de la ubicación de cada una y luego perforar con una broca de sierra de 32 milímetros. También se hace un agujero de 2 centímetros en la parte trasera con una sierra de calar para situar la hélice en su momento. Música Para hacer la hélice vamos a coger el coco que nos queda y vamos a cortar la punta a 3 centímetros. Luego vamos a marcar todos los detalles de la hélice para agujerear y recortar con una broca de 2000 metros. Y finalmente lijar. Música 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 También si queremos podemos efectuar una grieta para que parezca que nuestro submarino se ha hundido, utilizando una broca de 2 milímetros para perforar y ejecutar el recorte. Música Por último solo queda cepillar, lijar, hervir y limpiar con alcohol las partes que se van a unir con silicona. El tiempo del hervido es de aproximadamente una hora y media o hasta que las piezas dejen de soltar los caninos. Pues nada más amigos hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle un like, compartidlo, suscribiros al canal, un saludo y hasta pronto. Música 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 Música